¿Qué es el GECER? Bueno, el GECER es un concomendado de 18 entidades donde están empresas que conforman el Grupo Empresarial del Sector Defensa. Este grupo se conforma hace 10 años bajo la iniciativa de concentrar las empresas principales del sector defensa en un viceministerio y se crea el Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa. Tenemos 8.100 empleos directos en todas las 18 entidades, 4.200 indirectos, tenemos activos por 12.3 billones de pesos, un patrimonio aproximado de 4.1 billones de pesos y un presupuesto del año pasado de 8.4 billones de pesos, lo que convierte al GECER en un gran conglomerado de empresas que tienen un gran impacto en la industria nacional. Aportamos el 1.2 del Producto Interno Bruto de todo el país. Eso es el Grupo Empresarial del Sector Defensa. En este proceso de transformación que tienen todas las fuerzas del sector defensa, obviamente las empresas y el GECER no se podía quedar atrás. Entonces esto es una nueva visión, es unos nuevos retos que adquiere el GECER para colocar a estas empresas y a estas entidades en una competencia de altísima calidad. En este momento tenemos varias empresas que están exportando, varias empresas que están abriendo las posibilidades para inversionistas privados y hacer negocios de gran magnitud. Y obviamente eso conlleva una reestructuración. Reestructuración que empieza por la conformación de los consejos directivos y las juntas directivas. El papel que juegan cada uno de esos miembros, cómo deben estar constituidas, cómo debe haber esa diversidad de miembros en todas las empresas, en las juntas directivas y los consejos. Y este fue un poco el debate que tuvimos esta mañana que creo que nos enriqueció muchísimo, pero confirmó algo muy importante, que creo que vamos en la dirección correcta del proceso de transformación de estas empresas y entidades. Gracias. Gracias.